Oye mi familia, seguramente que ya ustedes se enteraron que las compañías de aviones han determinado que una hora antes de que vaya a aterrizar el avión, usted no puede ir al servicio, si no puede ir al servicio, bueno yo me pregunto, bueno y si usted tiene el deseo de hacer pipi o hacer una necesidad, óyeme, esto es por culpa del atentado frustrado en día pasado, ahora tome usted la precaución, yo casualmente pienso viajar a Miami y yo voy preparado porque yo creo, yo creo que la compañía de aviones, coye no me vayan a permitir que yo lleve mi aparatico para si me entra ganas de orinar y se me lo suspende, coño, tendré que mandarlo para el carajo, chico.